Será eterno, la vida se queda corta pa' querernos Millones de abrazos, millones de besos tengo Será eterno Lo que he vivido contigo nadie me lo quita Recuerdo los nervios de nuestra primera cita Tus manos temblaban igual que la mía Pero pronto supimos que tu alma y la mía No querían separarse, por amarse moría Pero pronto supimos que tu alma y la mía No querían separarse, por amarse moría Será eterno La vida se queda corta pa' querernos Millones de abrazos, millones de besos tengo Será eterno Será eterno La vida se queda corta pa' querernos Millones de abrazos, millones de besos tengo Será eterno Historias como la nuestra que dan poquita Amores como los dientes pa' toda la vida Jamás sufriremos una despedida Porque allá en el cielo 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 Será eterno Será eterno La vida se queda corta pa' querernos Millones de abrazos, millones de besos tengo Pero pronto supimos que tu alma y la mía No querían separarse, por amarse moría Será eterno La vida se queda corta pa' querernos Millones de abrazos, millones de besos tengo Será eterno Será eterno La vida se queda corta pa' querernos Millones de abrazos, millones de besos tengo Será eterno Será eterno Será eterno Lo que te quiero Oh, 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 oh